Amigos, hoy tocó una pequeña atalachita. ¿Ese es el matrón, güey? El ventilador, ¿verdad? El ventilador se le cayó y rompimos el cárter. Así es, pero... Quiero decirles, amigos, anoche nos rifamos lo que fue un pequeño arrancón del tabla que estaba apareciendo en nuestro mar. Amigos, hoy tocó una pequeña atalachita. Yo vi que le pasaban uno y otro. L.I. Ahorita no tiene lo que son los tapones porque... Se ha recorrido por el largo y se desmadró. Al parecer... ¿Qué se desmadró, güey? El ventilador, ¿verdad? El ventilador se le cayó y rompimos el cárter. Así es, pero aquí nuestro camarada de Mexican Style, Ale, ya conoce su carro porque ya lo desarmó completo. Tenemos una herramienta. Y la fascia. Que anda la bandera también. ¿Cómo estamos? ¿Bailando? Aquí tenemos el chilanguito. Aquí tenemos las tapas. Todo anda desarmado. Chequen. Venimos hasta Acapulco y nuestro camarada se ganó dos premios en intermedios. Con este ganó. Este es uno de OpenShot. Creo que este es de nuestro camarada del mucho. Pero chequen. Está aquí completamente. Aquí también de este lado no tiene la tapa. Todos me parece que están aquí. Aquí mismo, aquí adentro. Aquí adentro están. Aquí están las tapas. De los ruines Rotting Floor. Aquí están las tapas. Y pues. Chequen. Y tocó. Vía de Talacha. Pues son cosas que suceden. Y también. Vengan para acá. Porque también. El bocho de nuestro amigo. También. Sufrió. Desde ayer que salimos al evento. De hecho fue llegando. También. Se chingó lo que es la bomba de. De gasolina. La mandó a comprar. Pero. Pues no quedó. Y ahorita van a venir. Este. Nuestros amigos de. Street Warriors. Los que. Hicieron el evento. Van a venir a. Echar la mano. Y pues. Chequen también este bochito. La neta está. Está perrón. Está chingón. Vean. Y a todos nos pasó una. A todos. A todos. A todos nos pasó. Lo que es una desgracia amigos. Porque también aquí. A lo que fue el carro del Argenis. También este. Se desmarró. Acabamos de cambiar la llanta. Esta. Por eso es que no trae. El destino original. Este si lo trae. Y pues. Ahorita como les digo. A chequen. Que tal se ve el bochito de acá. Pues hoy lo vamos a. Bueno. Ellos lo van a. Lo van a arreglar. Nosotros. La verdad. Nada más vamos a ver. Pues no somos mecánicos. No. Podemos echarle la mano. Pero este bochito. La neta está. Perrón. Está chulo el bochito. Y la neta. Pues jala. Jala perdón. Porque. Amigos. Pues para. Para llegar hasta acá. A lo que es Acapulco. Pues. Imagínense. No dio lata. No pasó nada. Y pues. Esto ya sucedió. Llegando al evento. Y pues. Chequen ese amigos. Chequen ese. ¿Qué tal se ve? Muy perro. ¿No? Chequen. Chequen esta toma. Se ve muy perro. Y pues. Quiero decirles amigos. Anoche. Nos rifamos. Lo que fue un. Este. Un pequeño arrancón. De ahorita van a estar apareciendo. Unas tomas. Se ve le prendo a la pinche. Para anoche. Y se prende. Hola. Que no hay espacio. Y se ve le prende. ¿Lo vendrías? ¿Lo vendrías? de lo que fue ese pequeño arrancón contra el Jetta contra el Jetta MK6 versus Audi y pues bueno ahorita ya lo vieron ese Audi viene con todo porque la neta nos dejó y trae una reprogramación este chuno que pues imagínense pero chequen nuestro amigo como les comento todos sufrimos algo chequen nuestro amigo anoche también le dio unos buenos rayones y pues en modos va a tener que arreglarlos para que se siga viendo una chulada este Audi y lo que sea de cada quien Audi se rifa unos buenos diseños de reinés como que la neta esta muy perro pero pues este Audi es un A3 y pues como ya vieron Honda perrísimo esta muy muy perro chequen su difusor la neta esta muy muy perro con las puntas vuelvo a dicha estamos chingones vayan sigan a nuestros amigos de México no está ahí porque nos hicieron un parote el día de hoy el día de hoy que nos encontramos en lo que es una residencia y pues ellos se portaron la neta muy muy chingón porque amigos porque nos mandaron mensajes nos dijeron pues ya llegamos nosotros llegamos el día viernes ellos llegaron lo que fue el día sábado y nos invitaron a pasar todo el fin de semana en su casa nos dieron el hospedaje en lo que es esta casa y pues nos brindaron su casa y ahora sí que les agradecemos muchísimo de verdad en serio la pasamos muy bien con ellos ahorita pues vamos a seguir este arreglando los carros para ya poder salir el día de hoy pero antes de eso pues ellos cuentan con una bonita alberca en la cual ahorita vamos a ir para allá para echarnos un chacuzano antes de irnos y pues amigos estoy sudando porque neta que aquí en el capulco el clima está muy perdón al igual que lo que son los lugares chequen esta residencia está muy muy bonita y está muy tranquila tenemos ahí los dos autos todos juntos y pues ahorita y la banda está este pues echando un rato también de desmadre porque pues en lo que llegan los mecánicos para arreglar este pochito y terminarlo que es el de mi amigo está muy está muy chingón y el mismo se rige en desarmarlo ya lo conoce de su auto y también bueno no les mencioné pero esos reinas que trae son nuevos pues por secreta le quito también los las tapas bueno no hago me refiero a que él traía otros fines que la neta estaban muy perdones me parece que eran un color plata le daban como un tono no era algo así como en plata si no se veían como blancos si tengo una toma se las voy a dejar para que vean pero está muy muy chingón y pues ahorita vamos a ir a este aquí con nuestros amigos para platicar otro ratito y ya al último nos damos un remojón y poder salir a lo que es morelos y regresar a nuestras tierras así que pues ahorita si sucede algo más amigos los platico amigos amigos llegó llegó la ayuda que se está bien pero piso les estaba diciendo hace rato amigos que se había descompuesto lo que es el otro y de nuestro camarada es el otro y también es el otro y aquí seguimos todo el día haciendo la chamba desde el día de hoy para podernos ir pero hay que ver esta chingada ayer pues ayer pues estuvimos en su evento y hoy andamos todavía haciendo la tan hacha no se ha llegado ayer lo que se sabe que no se ha llegado ayer nos está llegando ayer me voy a ir a la chamba y se ha llegado ayer ayer lo que se ha llegado ayer 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 chiquen a veces de lo malo pasan cosas buenas que chingón que street y no al apoyo pues que chingón eh eso la neta es un buen detalle de parte de los del club que no se haya venido a apoyar porque necesita un volumen de 9000 viajes y pues eso se está está muy chingado chécares de estos muy muy perros hasta el suelo hasta el suelo sin llorar chiquen que tal pues amigos ahorita nos vamos a acercar vamos a dejar primero a que trabajen un poquito y ya este lo saludamos y le sigo grabando un poquito porque todavía no acabamos con el que es el que le sigue es más grave y que chido que lo que es el audio no le pasó nada pero pues también ahorita eh nuestro amigo Lino él traía un Passat que está muy bonito ese no se les voy a mostrar hace rato no estaba se acuerdan que vieron lo que es el audio pero no habían visto el Passat y chequen está chingado este lo grabamos lo grabamos en el evento de Focukla chequen esas ruinas aquella vez estaba estrenando y hoy ya lo están usando ajá como les comentaba esa vez lo grabamos ahí en Focukla si ustedes lo quieren ver vayan chequenlo para que lo chequen más a detalle pero está muy chingado este Passat GLX chequen este está stock pero está muy muy original pero está muy pelado chequen esta vista y pues como siempre no siempre se ve bien así en cámara pero espero que lo puedan apreciar un poquito hoy me voy a acercar para que chequen ese vídeo y chequen chequen ni un solo rabón espero que se pegue ahí de la pintura se viene otro color y un despejo se pasa mucho para pasarte los trozos con nuestro amigo de mexican style Lina y pues como les decía llegaron a saludarnos ups por un lado está la casa de mexican style y a nuestro amigo Ale el otro amigo es mucho bueno la bienvenida y chequen esta vista chequen lo que es el audio y el Passat ahí está Charlie anda descansando porque pues ahí era el nivel de una vista del evento y seguimos también lo que es el peli también aquí vamos a a este a realizar el carro antes de de irnos para Morelos pero hace rato ya vamos a andar por allá amigos ya no pude grabar hace ratito ya se nos hizo un poquito de noche pero si nos auxiliaron nuestros amigos y entonces pues ya quedo cheque ya anda aquí el bochazo pues ya lo prendieron hace ratito pero así quedo y ahorita todos están haciendo lo que son sus maletas porque ya nos vamos a pasar a retirar de Acapulco la verdad pues la diversión estuvo chida también en este punto no les conté pero también lo que es el Audi fallo ahí con lo que es la llave se bloqueo no sabemos que paso pero pues ya todo ha solucionado y pues que les puedo decir nuestros amigos de Street Warrior se rifaron porque vinieron auxiliaron a lo que es el club y pues vayan síganlos o esperen el video mañana porque lo vamos a subir pronto así que nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y ¡Suscríbete!